Aproximadamente 3.000 elementos son necesarios para tener una policía municipal bien conformada, consideró el director de esta corporación en Coatzacoalcos, Luis Enrique Barrios Ríos. El comandante de la agrupación policial señaló que también se requiere de cuando menos 60 patrullas por turno para darle movilidad a los uniformados. Para empezar, Coatzacoalcos necesita una policía bien conformada de aproximadamente 3.000 elementos por el tamaño de la ciudad. Además dijo que han recibido capacitación de parte de la unidad especializada en combate al secuestro y siguen con las tareas de fomentar la denuncia de delitos, uno de ellos la extorsión telefónica. Capacitaron a 280 elementos y el resto no lo capacitaron porque está en Jalapa capacitándose en el 6. pero ellos vinieron y capacitaron ese tema también para ayudar a la gente, para que entiendan ellos que es una extorsión, que es un engaño telefónico. Actualmente la policía municipal de Coatzacoalcos está compuesta por 311 efectivos y 10 vehículos. Tonean sin zapata, RTV, más noticias.